Siendo aproximadamente las 11 y 50 minutos de lo que es la cooperativa Guayas Iquil 2, mientras varias personas habían encontrado el exterior de una despensa arreglando una motocicleta o varias motocicletas, abruptamente llegan a bordo tanto de un automotor de color blanco tipo Hyundai y un vehículo de color rojo tipo Hyundai pero tipo Coupé, y acompañado de cuatro motocicletas, los cuales sobre la marcha abruptamente hacen uso de sus armas de fuego, tanto fusiles, escopetas y armas cortas como pistolas, disparan contra la humanidad de todas las personas que se encontraban acá afuera. Dentro de la huida de estos sicarios, ya prácticamente a unos metros del lugar de los hechos, se arma una persecución ininterrumpida, ya que algunos de estos sicarios cambiaban de vehículos, primero se desembarcaron en algunos de las motocicletas y se subieron a un vehículo tipo camioneta color anaranjado, hasta seguido se embarcaron en otro vehículo tipo Aveo color negro y logran llegar primero en primera instancia al sector del mosquito. Dentro de la persecución, uno de los sicarios, el único que se encuentra allá con el cariño detenido, se logra al menos recuperar dos motocicletas que estuvieron inmersas en este hecho de sangre. Pero es lamentable, como digo, es indignante, que en la misma ciudadanía, el populacho, porque no hay otra palabra más para decir, el populacho, en vez de apoyar a la labor policial, lo que es el sector del mosquito y ciudad perdida, ha atravesado troncos con clavos, que impedían la labor policial. Finalmente estos sicarios desembarcan de esos vehículos y se suben a una embarcación, y hacen su escape en vía fluvial. Se hizo las coordinaciones inmediatas con el aeropolicial, está sobrevolando toda la zona para poder tratar de localizar este embarcación. Como repito, como resultado, por el momento tenemos una persona prendida y las dos motocicletas que estuvieron inmersas en este hecho de sangre con claridad de detenidas para investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!